Gracias Este tema es Vértigo Se lo ocultó de hacer, se tuvo el silencio Haciendo el rondo, el viento cortando en tu cuerpo La brisa ante la luz Ah ya Ah ya El oculto placer me dudo al silencio Solo un grito de viento cortando en su cuerpo La vista de la luz Un poema de piel a media luz Y una trampa tundida Caminando despacio y sin mirar Como esperando caer Como esperando caer La dulceza de Dios Digo caer, caer, la dulceza de Dios Digo caer, 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 caer Aún sin mirarte con los ojos cerrados Tan solo tocando puedo sentirte mal Caminando despacio y sin mirar Como esperando caer Como esperando caer Como esperando caer Caer, 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 caer Caer, 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 caer Caer, 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 caer La dulceza de Dios Digo caer, 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 caer La dulceza de Dios La dulceza de Dios La dulceza de Dios El tema que hemos tocado hace un momento es Vértigo El tema que viene ahora es tema nuevo Vamos incluirlo en la próxima producción del grupo El tema que se llama Depresión Que muy por el contrario Lo que es el título habla Sobre la pequeña luz que encontramos al final Del túnel en el que nos metemos Cuando nos deprimimos Es una canción que en el fondo tiene guardo Algo de esperanza Así que espero que les guste ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En tus ojos apagados, ayúdete por castigos Y el héroe de hielta, cuando no sea el sueño del destino En tus ojos apagados, ayúdete por castigos Gracias De Manuevo también, que habla sobre la gente que jamás ha visto en el mar y se lo imagina Este tema se llama Paisaje Sur Padre, dime de dónde vienen los tambores, amor y así Dime dónde es ese paisaje azul Donde muere el murmullo del río, donde nace el ruido del mundo Donde vienen los tambores, como el dedo de la feceta Padre, dime que hay desierto en las sirenas Los piratas, el silencio, correntes Y las cosas que pelean a la gente Pumas, síntomas de rabia, madre natural Dime que hay desierto en las sirenas 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 Música 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 y con una fiesta y el carbón. Aterrándose, es tan fácil, es tan fácil caer y luego hay miedo. Dejo fuerte al intruso que a un entero vía poder salir. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cándo! 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 ¡Eh! 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 Acercó A la pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer, con todo el violento del carco, y todo el control de él. A la pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer, con todo el control de él. A la pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer, con todo el control de él. A la pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer, con todo el control de él. A la pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer, con todo el control de él. La pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer, con todo el control de él. La pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer, con todo el control de él. La pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer, con todo el control de él. La pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer, con todo el control de él. La pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer. La pared, con todo el control de él. La pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer, con todo el control de él. La pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer, con todo el control de él. La pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer, con todo el control de él. La pared, con tu cuerpo y la fuerza que te ha, para desaparecer, con todo el control de él. Donde sea estará bien Mientras no estoy aquí Donde sea estará bien Mientras no estoy aquí A cualquier punto de la ciudad A cualquier punto fuera de ella Mi rumbo preciso Esta vez es con la cual destina 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 ¡Casino! Ya para despedirnos Bueno, ya para despedirnos de este tema Si quieren empaguearse, quieren matarse Mátense, empagueen Pese a hacer carpetazos por la cabeza Para que no lleguen al escenario, no hay problema Este tema es la versión original de Pértigo ¡Gracias! 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 Caminando despacio infinidad, como esperando el caer, como esperando el caer. La lucha es el perdido, la lucha es el perdido. ¡Cállate, cállate, cállate! Caer, 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 caer Caer, 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 caer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!